Hola, bienvenidos a este nuevo vídeo de nuestro canal, donde exploramos los acontecimientos históricos y geopolíticos más relevantes del mundo. Hoy vamos a hablar de la Revolución Cubana, un movimiento que cambió el destino de una nación y que tuvo un impacto global en la segunda mitad del siglo XX. ¿Qué fue la Revolución Cubana? ¿Quiénes fueron sus protagonistas? ¿Qué consecuencias tuvo para Cuba y para el resto del mundo? Estas son algunas de las preguntas que intentaremos responder en este vídeo, que tiene una duración de 15 minutos. Así que, sin más preámbulos, comencemos. Para entender la Revolución Cubana, tenemos que remontarnos a la situación de Cuba antes de 1959, cuando se produjo el triunfo de los rebeldes liderados por Fidel Castro. Cuba era una república que había obtenido su independencia de España en 1898, tras la intervención de Estados Unidos en la Guerra Hispano-Cubana. Sin embargo, la soberanía de Cuba estaba limitada por la influencia política y económica de Estados Unidos, que tenía el derecho de intervenir en los asuntos internos de la isla y que controlaba gran parte de sus recursos naturales, especialmente el azúcar. Además, Cuba sufría de una gran desigualdad social, con una élite rica y una mayoría pobre y marginada, que carecía de acceso a la educación, la salud y la justicia. El gobierno de Cuba estaba en manos de Fulgencio Batista, un militar que había llegado al poder mediante un golpe de Estado en 1952, con el apoyo de Estados Unidos. Batista era un dictador que reprimía a la oposición, censuraba a la prensa, violaba los derechos humanos y favorecía los intereses de las empresas extranjeras y de la mafia, que operaba en el lucrativo negocio del juego y la prostitución. Bajo el régimen de Batista, Cuba se convirtió en un paraíso para los turistas y los inversionistas estadounidenses, pero en un infierno para la mayoría de los cubanos, que vivían en la miseria y el descontento. Frente a esta situación, surgió un movimiento revolucionario que buscaba derrocar a Batista y transformar la sociedad cubana. Este movimiento estaba formado por diversos grupos políticos y sociales, entre los que destacaban los comunistas, los socialistas, los nacionalistas y los estudiantes. Uno de los líderes más prominentes de este movimiento era Fidel Castro, un joven abogado que había participado en un fallido intento de asaltar el cuartel Moncada en 1953, por el que fue encarcelado y luego exiliado a México. Allí, Castro conoció a Ernesto Che Guevara, un médico argentino que se había convertido en un revolucionario tras viajar por América Latina y presenciar la pobreza y la opresión de sus pueblos. Castro y Guevara formaron parte de un grupo de 82 hombres que regresaron a Cuba en 1956, a bordo del yate Granma, con el propósito de iniciar una guerrilla contra Batista. Tras desembarcar en la costa oriental de la isla, el grupo fue atacado por el ejército y sufrió numerosas bajas. Sólo un puñado de sobrevivientes logró escapar a la Sierra Maestra, una cadena montañosa donde establecieron su base de operaciones. Desde allí, los rebeldes iniciaron una guerra de guerrillas que duró más de dos años, y que contó con el apoyo de los campesinos, los obreros, los intelectuales y los medios de comunicación, que difundieron las ideas y las acciones de los revolucionarios. La guerrilla de Castro fue ganando terreno y simpatía, mientras que el régimen de Batista se debilitaba y se aislaba. Estados Unidos, que al principio había respaldado a Batista, empezó a retirarle su apoyo, ante la evidencia de su corrupción y su impopularidad. El 1 de enero de 1959, Batista huyó del país, dejando el poder en manos de una junta militar. Ese mismo día, los rebeldes entraron triunfantes en Santiago de Cuba, la segunda ciudad más importante de la isla, y proclamaron el fin de la dictadura y el inicio de la revolución. Pocos días después, Castro llegó a La Habana, la capital, donde fue recibido por una multitud entusiasta que lo aclamó como el héroe y el líder de la nueva Cuba. La revolución cubana no solo significó el cambio de un gobierno, sino también el cambio de un sistema político, económico y social. Castro y sus compañeros se propusieron crear una Cuba socialista, basada en los principios de igualdad, justicia y soberanía. Para ello, tomaron una serie de medidas que afectaron profundamente la estructura y la dinámica de la sociedad cubana. Entre estas medidas se encuentran La reforma agraria, que consistió en la expropiación y la distribución de las tierras de los grandes latifundistas, tanto nacionales como extranjeros, entre los campesinos y los cooperativas. La nacionalización de las empresas, los bancos, las minas, los servicios públicos y los medios de comunicación, que pasaron a ser propiedad del Estado y a ser administrados por los trabajadores. La alfabetización, la educación y la salud gratuitas y universales, que elevaron el nivel cultural y el bienestar de la población, especialmente de los sectores más desfavorecidos. La defensa de la soberanía nacional, que implicó el enfrentamiento con Estados Unidos, que se opuso al proceso revolucionario. La solidaridad internacional, que se manifestó en el apoyo a los movimientos de liberación nacional y social de otros países, especialmente de América Latina y África, y en la alianza con la Unión Soviética y el Bloque Socialista, que brindaron ayuda económica y militar a Cuba. Hemos llegado al final de este vídeo, en el que hemos repasado la apasionante historia de la Revolución Cubana, un acontecimiento que sacudió los cimientos políticos del Caribe y que tuvo repercusiones globales. Hemos visto quiénes fueron sus protagonistas, cómo se desarrolló el proceso revolucionario y qué consecuencias tuvo para Cuba y para el mundo. Esperamos que hayas disfrutado de este vídeo y que hayas aprendido algo nuevo sobre este tema tan interesante y complejo. Te invitamos a que nos dejes tus comentarios, tus preguntas y tus sugerencias, y que compartas este vídeo con tus amigos y familiares. También te invitamos a que te suscribas a nuestro canal, donde encontrarás más contenido relevante sobre historia y geopolítica. Muchas gracias por tu atención y hasta la próxima.